Filemón, los saludo. Hola, Filemón. Buenas noches, pandita. ¡No se oye! ¿Qué onda, mi Filemón? ¿Cómo andas? Aquí andamos, pandita. ¿Qué estás haciendo, mi cuate? Aquí estamos con los amigos. ¿Estás con tus cuates? ¿Con cuántos cuates estás? Con mi yerno y con un amiguito. ¿Y qué hacen? ¿Y las viejas dónde andan? Eh, ahorita me salí para lo de la broma de mi esposa. Ah, es para tu esposa. Ah, sí. Ok, ¿cómo se llama ella? Elizabeth. Elizabeth, ¿y qué bromita para tu vieja? Mira, lo que pasa es que hace mes y medio, nosotros somos meseros. Ajá. Entonces, hace mes y medio, nosotros tuvimos un evento en la refinería. Espérame, esto ya no tanto, ¿eh? ¿Evento? ¿Y dónde está la refinería? Aquí en Tula, Hidalgo. ¿Evento, refinería y refinería de? Eh, de petróleo. En la refinería, esto en Tula, hace un mes y medio. ¿Y un evento de qué tipo? Este, de meseriada. Nosotros meseriamos, pero un aniversario de los instrumentistas. Ah, eso preguntaba, ¿era un evento de los qué? Instrumentistas. ¿Y qué es eso, güey? ¿Eran músicos o qué? No, pues aquí se les llama a los güeyes estos. ¿El evento de los instrumentistas? Instrumentistas. Así es, fue, era un aniversario. Ok, ¿y cómo, cuánta gente había? Este, como doscientos personas, pandita. Órale, como si fueran unos quince años, güey. Así es. ¿Música en vivo y todo? De todo, pandita. ¿Y cuál fue el menú? ¿Qué menú sirvieron? Este, hicieron barbacoa, pandita. Ok, bueno, ¿y qué más? Mira, y lo que pasa es de que se le acercó un ingeniero y se decía que estaba muy guapa, que él iba a tener un evento. Pero yo quiero que tú le digas, pero que conoce tu voz, pandita. Entonces yo quiero que cambies tu voz y que le digas que tú eres el ingeniero. Ella le dio nada más un número. Él no se lo dio a ella. Ok. Ajá. Entonces, que quieres un evento privado y ya sabes que le vas a dar una planta ahí en la refinería. Porque este cabronera es un chingrón de ahí en la refinería. Ok, le voy a dar un evento privado. ¿Y ya cada cuándo me escucha o qué onda? El diario, pandita. El diario te escucha. Ok, márquenle, señor Santos. Por favor, si te digo, pues vamos a intentar hacer alguna broma. Ok, entonces, a ver, voy a recopilar la situación. Ustedes fueron a un evento hace mes y medio de los instrumentistas y se acercó un ingeniero. No tienes nombre, ¿verdad? No, 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 no tiene nombre. A ver, espérame, aquí está el señor Santos. Si lo puedes meter, por favor. Digo al fin que sí parece ingeniero. Ingeniero, buenas noches. Hola, ingeniero. Buenas noches. Más o menos, no, pero este no es viejito, este no tiene que toser, vamos. Ese ingeniero que se le acercó, ¿más o menos qué edad tenía? Tiene como unos 42, 45 años, pandita. 42, 45, entonces ustedes estuvieron atendiendo, se acerca el ingeniero, ¿y qué onda? Y le pide su número telefónico porque de hecho él va a tener un evento. El pretexto fue un evento. Así es, pero le decía que estaba muy guapa. Ok, y tu mujer, en este caso, Elizabeth, ¿sí le dio el teléfono? Le dio su número telefónico. ¿Del celular de la casa? Del celular. Ok, bueno. Y ahora resulta que le va a hablar a este ingeniero, no tenemos nombre. Así es, tú inventas uno, pandita. Ok, en el cual va a venir, obviamente, le toque el tema del evento, que va a ser en cuánto tiempo, y le va a pedir qué. Yo diría que el sábado, pandita, que lo atendiera a él y a unos amigos, pero que sería un privado. Ah, un evento privado, como para cuatro o cinco personas, y solamente la quieren contratar a ella. Claro, pandita. Podría que se pusiera una tanguita, no sé, no sé, algo así. Oye, ¿y este evento en dónde sería? ¿También en Tula? Este, sí, sería un hotel de, por aquí de Tula. Ah, ok. No, ya sé. Dime la zona más picuda donde vivan los riquillos en Tula. Este, fraccionamiento. ¿Sería fraccionamiento tuleño? ¡Ah! ¿El Llano? El Llano. Ok, gordito, tienes ahí una casita en el Llano. El evento va a ser en el Llano, y va a ser un evento para cuatro amigos, que es algo muy privado, reuniones de trabajo. Este, que va a ser, pues, obviamente, para que los atienda, que vas a llevar un chef, que ella en las situaciones que te atienda. Y ya después te vas, que cuando se vayan los invitados, te gustaría que se quedara a compartir contigo, que tienes una botella de champán, colección 1945. Y bueno, el chiste es que le hable bonito y que trate de ligársela, que le emocione, ¿no? Sí, pandita, sí, pandita. ¿Qué no me escucha? O vas a empezar con, no, 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 te oigo. ¿Qué no me escucha? No, de hecho, yo quiero que le digas que tienes una, o sea, que le ofreces una planta ahí en la, en la refinería. Ah, yo pensé que una planta de amapola, dije, órale, güey. Señor Santos, pregunta que le tenga a Filemón, ella se llama Elizabeth, ¿es una mujer de qué edad? Tiene treinta y seis años, pandita. Ah, pues, está jovencita. ¿Tú qué edad tienes? Ya tú eres bastante, cordito, ¿eh? Treinta y ocho. ¿Tienes treinta y ocho? Así es. ¡Wow! ¡Neta, güey! ¡Órale! ¿Preguntas que tengas, señor Santos? La conocí en la refinería, ¿verdad? En el evento, en el evento de los instrumentistas hace mes y medio. ¿En dónde fue el evento? En la refinería. En la refinería, adentro de la refinería. Dentro de la refinería. Supongo que tienen un salón, digo, no lo sé. Sí, sí tienen un salón. ¿Alguna otra pregunta? No, no. Perfecto, señores, marcamos en directo desde el Panda Go Center. Hoy es noche de martes, las bromas están en el Panda Show Internacional. Comuníquete al Panda Show. 525 Panda. Mmm, bromas. Listo, acción, vámonos. Tendidos como bandidos, 54 después de la hora. Vamos a ver si contesta. Tun, 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 tun. No vayas a empezar a toser, gordo, ¿eh? No. No. Buenas. Hola, buenas noches. Sí. La señorita Elizabeth, por favor. Sí, ella habla. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Ajá. Elizabeth, te acordarás de mí. El ingeniero Santillán de la refinería. ¿Cómo estás? No. Hace mes y medio en el evento, ahí en el salón de los instrumentistas, estoy trabajando. ¿Qué tal? ¿Qué dice la noche? Frita, ¿no? Hola, hola. No, no. Elizabeth. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te acordarás de mí? No, la verdad, no. ¿Qué pasó? No seas así, oye. De verdad que me sorprende. Acuérdate que me dice tu número telefónico, si no, no estuviera en este momento hablándote. ¿Cómo estás? Soy el ingeniero, el ingeniero Santillán Carrillo. De Tula. De la refinería. Del salón de los instrumentistas. ¿Cómo estás? Ahora sí, creo que ya, ya, ya me diste conmigo, ¿verdad? Ah, creo que sí. Ah, ¿ya ves? ¿Qué pasó? Ya ves, ya ves. No, habrá propina. Ja, ja, ja. Oye, ¿cómo estás? ¿Tú eres inoportuno? Este, no. ¿Qué pasó? Dígame. Regálame cinco minutos. Sí. Cinco minutos. Eh, ¿hoy qué tal la chamba? Este, más o menos. Está más o menos, sí. Sí. Pues, este, también nosotros ahorita, pues, a esta altura del año ya empieza a descender un poquito la chamba, ¿no? Y, pues, buscamos alguna forma de entretenernos aquí, los ingenieros, los proyectistas, la gente del laboratorio, los, la gente que viene de, de fuera, ¿no? Oye, fíjate que hablando de eso estábamos organizando, mis compañeros y yo, un, un, un evento. Un evento y queríamos, pues, contratarlos para, pues, estar ahí degustando algunos platillos y, por supuesto que, pues, que tuviéramos el servicio que ustedes tan amablemente y profesionalmente lo, lo hacen. Ah, ya, ajá. Sí, 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 sí. Te escucho muy, muy callada, muy, muy, muy tranquilita. ¿Dónde estás en tu casa? Ah, sí. Ah, mira, qué bueno. Ajá. Pensé que estabas en la calle. Oye, fíjate que, ¿te puedo hablar de tú? Sí. Sí, a ver si que nos podemos tutear. Bueno, mira, este, este próximo sábado. Ajá. Vamos a tener una reunión de trabajo, es algo, algo sencillo, son cinco personas. Ajá. Te decía, son ingenieros, hay dos, dos jóvenes que vienen de, gracias a México, son pasantes en ingeniería, y bueno, pues, este, queremos reunirnos para... No, 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 no se, no se oye. Oye, oye, Filemón, yo, yo esperaba realmente una señora y tú, no manches, tú viejas se oye re María. Sí. Es que, es que me da pena, es que, es que me, es que me da pena, sí, no. Es que yo nada más sé poner el, el incierto. ¿Qué onda con tu vieja, papá? Es que estaba acostada. No, 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 ya, ya ser tarima, pendejo, no se le llama que estaba acostada. Oye, pues mira, por lo que yo escucho, pues se ve que no se va a prestar al diálogo, absolutamente para nada, papá. Sí se presta, sí se presta. Más que está como que se acaba viendo, porque como no hemos tenido eventos, entonces por esto. Pues yo la verdad es que no creo, pero lo vamos a saber después del corte, voy a aprovechar para hacer la pausa, dímelo en Twitter, realmente, este, ahí tu comentario, ¿crees que realmente, como dice Felemón, se preste a la conversación, a un diálogo, y, bueno, este ingeniero pueda tener algo, o lo que es mi teoría, que está tan María, que no le vamos a sacar de, sí, no, pausa. Bueno, pues de regreso con Felemón, realmente va a ser un reto, primero poderle sacar las palabras a tu vieja, y el que realmente, que es el meollo del asunto que nos pediste, que es conquistar a tu mujer, lo veo tan, pero tan, pero tan lejano, que lo vamos a comprobar. Tú dices que sí, Santos, tienes una misión bastante grande, ¿eh? Sí, hombre. ¡No se oye! Además dice que está bellísima su mujer, ¿eh? Pues sí. Está cabrón, hombre. La neta, yo no lo sé. No, sí. ¿Qué me ha pasado? Sí, 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 está muy bonita tu mujer Felemón. No, 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 está muy guapota. Bueno, pues qué... Por rasgos, tú, ¿eh? Oye, ¿qué puede decir? Pues si es su vieja, ¿eh? Bueno, vámonos a la acción, señores. Vamos a ver cómo reacciona. Marcamos las bromas en el Panda Show Internacional. ¡Las bromas en el Panda Show! ¡Chale! Mmm, bromas. Coméntale, oye, no me cuelgues, este... Pues creo que tú misma me diste el teléfono cuando me acerqué a ti, porque al principio no ubicaba. Que yo no sé si... Bueno. Elizabeth, oye, me colgaste. No, se colgó. Yo creo que es por la llovizna, ¿no? Es un poquito... A la riqueza, sí. El clima acá en Tula. Bueno, en resumen, Elizabeth. Sí. Estaba comentando. Mira, yo estoy viviendo aquí en Llano 1, ahí en un fraccionamiento, pasando a la resinería. Este sábado voy a tener una reunión de trabajo, algo sencillo. Cinco personas. Viene mi hermana también. Entonces, pues, contactamos un chef que nos va a preparar los alimentos, alguna carnita, no sé, vino, queso. Y, pues, me acordé de que tú me diste el teléfono, ¿sí? ¿Qué recordarás? Sí, ya recordé. Por favor, eso me alegra, me alegra mucho, ¿verdad? Sí. Y, pues, primero quería ofrecerte este trabajo, tómalo como trabajo, para que, pues, nos apoyaras ahí atendiendo, porque fue un excelente servicio el del Salón de los Instrumentistas. Ah, ya. Y, pues, me encantó, de verdad, tu forma de dirigirte hacia las personas, tu forma de atenderlas, la sonrisa que tienes. Es más, tu andar. Eso es gracioso, porque fíjate que una persona que da este servicio tiene que coordinar desde el movimiento con la charola, desde el paso entre las manos, porque hay cada, y perdóname la palabra, hay cada persona tonta que no sabe ni cómo cargar esa charola, ¿verdad? Sí, bueno, pues, de esas diez personas, fueron diez o doce personas que dieron el servicio, si mal no recuerdo. Sí, ya damos un poquito más, pero sí. Sí, sí, sí. Entonces, pues, ahora sí que hicimos la selección, y bueno, pues, ¿aceptarías darnos el servicio el próximo sábado? ¿O sea, en qué edad sería? Pues, mira, es cosa de las dos, dos de la tarde a cinco, eso sería exactamente. ¿De dos a cinco solamente? Sí, bueno, el dos a cinco es, mira, es con todo respeto, con todo respeto, por favor. De dos a cinco, pues, estarán, digo, mi hermana, viene otra persona con ella, dos ingenieros y un servidor. Y bueno, después me gustaría, ¿cómo te lo puedo expresar? Me gustaría que te quedaras, no sé, un par de horas más platicando, mira, soy una persona solitaria, yo no soy de aquí, a veces la nostalgia, a veces, ay, a veces los recuerdos me ponen triste, ¿no? Me gustaría, pues, platicarlo con alguna persona que para mí, pues, en ese momento me alegró la vida, y ese momento de luz, ese momento de amistad llegó ese día del evento, ¿no? No sé si te diste cuenta, me parece una mujer simpática. Pero, ¿el servicio no nada más sería para una persona? No, somos cinco, pero, obviamente. No, ¿pero para contratar a una sola persona? Sí, a una persona, está el chef también ahí, pero, vamos, es para una persona, y esa persona, pues, eres tú, Elizabeth. Por lo que te cuento, o sea, me parece una persona respetable, alegre, simpática, guapísima, interesante. Recuerdo tu mirada de mujer inocente, llena de luz. O sea, primero quiero, quiero que mi familia, bueno, mi hermana, a la cual considero como mi madre, me vea alegre, ¿verdad? Me vea contento, radiante, y acompañado de gente que me quiere, ¿no? Vamos, desde la persona que está ahí, que no eres, y no vas a ser una trabajadora, simplemente te das una persona invitada que, pues, está en este momento compartiendo su experiencia en servir este alimento. Y, bueno, si después me gustaría, de verdad, platicar contigo, no sé, dos horas, yo soy un hombre de cuarenta y un años, te decía, soy soltero. Y, bueno, ¿qué más te puedo decir? Tuvo una experiencia hace, hace años, pero, bueno, eso ni quisiera recordarlo, viví, viví allá en Villahermosa, Tabasco, mi... Ay, mi mujer falleció en esa ciudad, de verdad, que desde ese momento no he encontrado a alguien, a alguien que, que me llene de luz, a alguien que... Mira, que quisiera mínimamente platicar conmigo. Es que, es que, es que soy casada. ¿Perdón? Es que soy casada, y, y el, bueno, el servicio es que... No, no, es con todo respeto, o sea, yo, de verdad, es con todo respeto, de hecho, va mi esposo, y... El día del evento, me parece que era el... Mira, esto, nosotros las personas que tenemos esa sensibilidad, lo reconocemos, yo intuyo que era el del barman, el barman. Sí. Sí era tu esposo, ¿verdad? Sí. Pero vamos, mira, que eso no sea impedimiento para que convivamos, de verdad, con todo respeto. Lo que pasa es que cuando salgo, este, siempre salgo en grupo, nunca salgo sola, y, y de hecho, cuando hay contrataciones, pues vamos en grupo, ahora sí que no nos arriesgamos a... Pero... Aparte por el pasaje y... No, no te preocupes, de ningún gasto, Elizabeth, por favor, no te preocupes, de ningún gasto, nosotros disponemos de un transporte de la compañía que irá por ti, te regresará, y, por supuesto, simplemente vamos a platicar, y quiero expresarte de verdad mi admiración. Sí, Poli, no. Mi amistad, de verdad. Pues yo le agradezco, pero no, la verdad es que ese tipo de... No, 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 no podría... Ahora sí que no podría hacer el trabajo. ¿Te pones una pregunta indiscreta, Elizabeth? Sí, dígame. ¿Realmente estás casado o en concubinato? Pues es que ya tenemos un buen día de tiempo. Pero, pues sí, es mi esposo, mi esposo. Pero, pues ya... Perdón. ¿Por qué no te das tiempo? ¿Por qué no le das ese aire al corazón? Simplemente quiero platicar. Todo, gracias. Te digo, estará mi familia, obviamente, no estaremos solos, por supuesto que no. No, yo lo sé, pero... Pero sí, no, sí, no, este... Bueno, la verdad es que nunca he ido, pero siempre vamos en grupo, y no... No, no podría ir. Bueno, te lo acepto. ¿Lleva una compañera? Pero sí, de verdad, quisiera invitarte por el agradecimiento de ese regalo que me diste el día de ese evento. Una luz maravillosa que eres tú y que llegó a mi vida, que llegó a mis ojos. No, no, no sé si me alcanza a explicar. El que tengas pareja no me impide expresar esa admiración y la belleza infinita que representas para mí. A mi edad, no voy a poder competir con alguien más. Ajá. ¿Qué me entiendes? O sea, no estoy en competencia con tu marido. Ajá. Ahorita, por ejemplo, me siento tan reconfortado con lo que me dices. Esa sinceridad, me dices, yo soy casado. Eso me agrada mucho. Bueno, o sea, yo, y perdóname, yo soy muy sincero, yo no quiero ninguna situación que vaya más allá de una mesa, una plática, lo demás puede pasar, sin embargo, yo no lo sé. Yo solamente quiero platicar contigo, quiero admirar tus ojos, quiero que me descontestes, quiero entablar una conversación, nada más. No te estoy proponiendo que andemos juntos, ¿no? Solo pido la oportunidad de que nos tratemos, si el tiempo y Dios juzguen, ¿sí? O sea, tú vas a trabajar, llévate una amiga, después, es más, ahí sentada que esté tu amiga. Pero solo quiero contemplarte. No. Solo quiero tomarme una copa de champán contigo. Nada más. No, 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 no. No me niegues la oportunidad de ser feliz. No, yo estoy feliz. De verdad. No, si eres… Pudiera decirte algo tan, híjole, tan, tan triste de mi parte. ¿Dónde? Es que… Pero bueno, me gustaría que llegara ese día Ojalá no lo cumplieras Tómalo como si fuera mi último deseo en esta vida No, muchas gracias, de verdad Pero no, no se acostumbra ¿No me ayudarías a vivir esa felicidad? No ¿De verdad? Este, no, es que yo creo que se está confundiendo ¿Perdón? Yo creo que se está confundiendo porque No, no me estoy confundiendo, dame la oportunidad No, porque mi trabajo es otro, muy diferente No, no, yo no, de verdad No, no, no confundamos, nada Vamos a mirarnos a los ojos, charlemos Dame la oportunidad de tratar, nada más No, muchas gracias, de verdad le agradezco Pero, pero no, no, este No, no podría ¿Para qué le miento? No podría Este ¿Qué vas a hacer? Pues si tiene eventos Ahora sí que de fiestas Eso pues sí, estamos Es que eso Pero Vamos, es trabajo Simplemente Estoy No, sí, yo sé que es trabajo Pero Te estoy extendiendo una cortesía, una invitación y al mismo tiempo quiero Quiero estar platicando contigo, nada más Híjole, ¿qué cree que no puede? ¿Charlán? ¿Perdón? Este ¿Sabe qué qué? Que lo voy a tener que dejar porque ya llegó mi esposo y le voy a darles llenar No, no digas eso Por favor, Elizabeth ¿Perdón? Tú misma proporcionaste el número telefónico, de verdad No, sí No, siempre se los doy Ahora sí que es este ¿Es por cuestión de trabajo? No soy respetuoso Pero No, es bien celoso ¿Para qué cree que? No es lo que estás pensando, Elizabeth Por favor, no me tomes así No, yo sé que no De verdad No, yo sé que no, pero No, de verdad no Muchas gracias, de verdad Soy tan transparente Y sí somos este No, sí Claro Déjame hablar con él Déjame hablar con él Es que está salinando el carro Y no, no, no Él sí Él no entiende de esas cosas No te rías, por favor No, perdón Me hiera esta situación, de verdad Un hombre infeliz Un hombre que no tiene No, es que mi marido no entiende de muchas cosas Perdón Él es como muy cerrado Él es muy cerrado No, yo platiqué con él De hecho Le dije que se podían proporcionar nuestro servicio Y ya estaba pensando en esto Solamente que Pues sabía que no podía tratarle esto ahí En esta fiesta Pero estoy dispuesto a hablar con él Decirle, mira Solamente necesito Que ella esté Híjole, no No, me meten en un problema bien grande No, de verdad No quiero meterme en un problema Sé El compromiso que tienes No quiero saberlo Pero usted cree que Ya estoy escupadita ¿Tienes hijos? Este, sí Tengo dos, tres niñas Fíjate Ajá Yo sé el compromiso que tienes Ante Dios Ante tus hijos Ante Yo solo lo que quiero es Lo voy a tener que dejar Frente a mí Perdón Lo voy a tener que dejar No, no lo hagas Por favor Sí No, no me cuelgues Voy a estar insistiendo Hasta que digas que sí Por favor No, muchas gracias De verdad Quiero platicar con tu marido Cuando tenga otro servicio De fiesta Invitamos a sus órdenes Hasta luego No, no, no me cuelgues Por favor No me digas adiós No No me digas adiós No se oye Sí Filemón Hubieras llegado Filemón Como te lo pedimos Filemón No, estoy en la cuadra Es que hubiera estado Es que durante la broma Le estábamos diciendo Filemón Por eso es que cambiamos Un poquito la situación De que yo le pido permiso A tu esposo Para que tú llegaras Sí Con quien hablas Y pues ya la pusieras En una situación incómoda Y tú hablaras con el ingeniero Y obviamente que tú le dijeras A tu esposa Oye Pues sí Ve con él Está pagando bien Y la pudieras encerrar Pero pues No, no ayudas Pues no ayudas ¿Cómo fregados te ayudamos Si tú no nos ayudas Mi rey Marca de otra vez Marca de otra vez Ya a ver Dime yo Ok, le marcamos A ver Yo llego Ahí voy Espérate Vamos a ponernos de acuerdo Mi rey Chintrulo Se calientan Y tú Es que no me dijiste Es que me puse nervioso Ahora le voy a marcar Otra vez Ojalá conteste Recuerda Llegas Diciéndole ¿Qué pasó Mi amor? ¿Con quién hablas? Te tiene que decir Que está hablando Con este tipo Tú te pones A hablar con él Él te va a decir Este Pues abiertamente En una situación De trabajo No lo sé El chiste es que tú Le digas a tu esposa Oye, pues está interesante Pues vete a tomar Un café con él A ver cómo reacciona Marcamos Las bromas Era el panda show Bromas Échale papá ¿Qué vas a decir? No No sé si tenga Tres hijos o no Pero después de esto Yo creo que te va a decir Que tiene seis O tiene ocho ¿Contestará? Yo creo que no A ver Lo sentimos El número que usted Marcó No existe ¿Y que ella Le habrá pagado? ¿O qué onda? Dijo Mejor aquí Le cuelgo el teléfono Va a llegar Mi marido Ya no sabe Qué responder Ahí está Ahí está Ahí está No contesta No contesta Pues no Hay nanita Hay nanita Filemón ¿Cómo llegas? Filemón Ya estoy aquí afuera Ok Bueno Entonces ya Métete Ahí mantén tu teléfono Es más si quieres Cuelga Mejor Ajá No contesta tu mujer ¿Tú has llegado a contestar Su teléfono? Este sí Ok Perfecto Entonces llega ahí Contesta el teléfono No creo que la fregada Lo contestas tú Ok Va Cuélguere Vamos a marcarle En caliente las bromas En el Panda Show Mmm Bromas 52572632 Comunícate 525Panda También enviaras un tweet Arroba Quiero una broma O un inbox A través de Facebook PandaSembrano25 Estamos marcándole Ándale Marcelita ¿Cuánto más tenemos que esperar Marcelita? Ay Marcelita Deja de tragar Primero agarra sus galletas Y después marca Listo ¿Quién es el ingeniero? ¿Qué dijiste? Antillana Carriz Bueno, bueno Sí, buenas noches Buenas noches Hola Hola, buenas noches Buenas noches ¿Se encontrará la señora Elizabeth? Este, si es mi esposa ¿De parte de quién? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Habrá el ingeniero Santillana Carrillo ¿Cómo está señor? Buenas noches Bien, señor ¿Y usted? Bien, bien Muchas gracias Fíjate que Perdón por hablarte de tú Pero Me recordarás Fue la fiesta De la refinería Por ahí Por ahí dieron un servicio Y bueno Le acabo de hablar A tu A tu mujer Para ofrecerle Para ofrecerle Un trabajo Para el próximo sábado Tenemos una Comida Acá en Llano 1 Y estábamos poniéndonos de acuerdo Pero ella Sería Que Platicara contigo No sé Si Ya te comentó algo O si está por ahí Para Para ponernos de acuerdo No Pues es que voy llegando De trabajar Ajá Y no estará por ahí Este Si De hecho está aquí conmigo Ah Mira Pero dígame Dígame Este Evento de qué Perdón Te platico ¿Cuál es tu nombre? Te platico El próximo sábado Tengo una reunión familiar En la cual viene mi hermana Y vamos a estar Pues en casa Y en Llano 1 Para Pues Hacer un pequeño Convivio Y le estoy invitando A tu señora Pues para que nos Haga este servicio Me gustaría Invitarla a ella Por Pues por la La forma Que tiene de 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 trabajar De elaborar Y por supuesto Que es una persona Muy amable Con mucha Disponibilidad Con una sonrisa Flor de piel Quiero que Mi gente Te lleve una buena Una buena imagen De con quién estoy Con quién me junto Con quién trabajo ¿No? Es Una pequeña reunión De hecho Después la estoy Invitando a ella A que conviva No sé A tomar una copa Ahí Con todo respeto Y bueno Hay un buen pago Hay un buen pago Solamente Para platicar Le comentaba que soy Soy nuevo por aquí Me gustaría Pues tener amistad ¿No? Entonces Le estoy Platicando esto Pero ella Te tiene Te tiene que comentar Esto para que Estuvieras de acuerdo No sé si te interesa No sé si quieres Platicarlo con ella Sin llegar a un acuerdo ¿No? Solo un café Nada más Ajá Ustedes hablan de seis horas Ofrezco siete mil pesos Solamente ella ¿Siete mil pesos Por cuánto? Incluso le pedí hablar contigo ¿Perdón? ¿Siete mil pesos Por cuánto, Flor? Digo cinco Seis horas En realidad son cuatro Cuatro de trabajo Las otras dos son como De convivio Y pues son siete mil pesos Incluso le pedí Que podías Llevar a otra persona ¿No? Pero no sé si me pueda Me pueda explicar Yo quiero platicar Con alguna persona De aquí Esa persona Pues es Es tu Tu señora No sé si Le puedas dar permiso ¿No? Que pueda una buena propina Simplemente estar platicando Nada más No pues mira Yo por mí no hay ningún problema Pero son siete mil pesos Este ¿Y cuántas personas son? Perdón Somos cinco Pero después de la comida Pues se reciben las habitaciones Uno se va a pasear por ahí Y pues quiero platicar Quiero comentarle Mi situación Mi tristeza Disculpa lo que te estoy diciendo Pero es así Soy transparente Como le decía ella Simplemente mirarla Mirar a una persona Tan honesta Tan respetable Tan hermosa Y perdón Con todo respeto Señor Filemón Con todo respeto Usted tiene una señora Hermosísima ¿No? Sí Entonces solamente Quiero intercambiar Puntos de vista Nada más Es que se mueve Sí señor Este Pues yo por mí No hay ningún problema Este Ahora sí Ahora sí que nada más Es platicar con ella Pero yo creo que sí señor Ahora Me porta bien Y bueno Me atiende Bien Pues Vamos Le dame una buena propina Ok Si no Pues por mí No hay ningún problema Y sí Este nada más Le manda la dirección Y no hay ningún problema Sí va Nada más Sí Nada más Es cuestión de que Ahorita se ponga de acuerdo Le dé la dirección Sí lo que no queremos Es perder los servicios Entonces Ah miren Que bien piensa usted Pasarle un buen rato Platicando Le agradecería Que hable con ella Que le dé la instrucción Me la comunica Claro Por favor Claro que sí Sí No hay ningún problema Señor Póngase de acuerdo Y si ella sí va Son siete mil pesos ¿Verdad? Siete mil pesos Ok Ok Sí ¿Cómo estás diciendo? No Quiero hablar contigo ¿Bueno? O está bien O está bien Bueno Bueno Elizabeth Otra vez yo ¿Ya viste pequeña? Ajá ¿Hay algo de malo En mis palabras? Este no ¿Verdad? Te doy mi palabra Elizabeth Que te haré Pasar una tarde Inolvidable Ah ok De verdad Ajá Entonces me manda Su dirección En un mensaje ¿Perdón? Me manda Su dirección En un mensaje Sí Hoy te puedo hacer Una pregunta ¿Qué tipo de flores Te gustan? Este no De las que sean No Dime una flor Para adornar bien la mesa Para recibirte Como te mereces Ah no Las que sean Está bien No no Pueden ser rosas Eh No sé Alcatrases Crisantemos Eh Orquídeas Lo que tú me digas Y las rosas ¿Eh? Unas rosas Sí también Rosas ¿De qué color hermosa? Este rojas Rojas Muy bien ¿Qué tipo de ropa íntima Para mandarte Comprar No sé Unos juegos De ropa Oye ya con eso ¿De qué tipo de ropa íntima Te gusta? Yo creo que debe estar diciendo Ay el marido me vendió Vamos Marcamos Para que no se pierda la sorpresa Marcamos 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 Las bromas En el panda show También le comentas El jacuzzi te gusta Con espuma O sin espuma Vamos a ver si contesta Ella o él Va Supongo que le tiene que decir Que conteste No contestan Ya han de estar Han de estar discutiendo Claramente No, no, no contesto No, porque ya contestan Quiero pensar Vea Pero ya no contestan Obviamente ya le das a pensar Todo aunque no dices nada ¿Verdad? Pero ya al momento De la ropa íntima Dice Pues bueno ¿Este servicio De qué se trata? Por eso el colgón Inmediato No contesta Oh my god Y el marido Ahorita se han de estar Dando un agarrón ¿Por qué no contestan? No, pues es que tú Es que me dijo esto Esto y esto y esto Ya apagó el teléfono La jija de Calimán Pero lo apagó A ver Marquemos una vez más Lo apagó, eh Sí, seguramente Se han de estar dando uno Pero bien bueno Contesta, contesta Ahora ya no entra la llamada Bueno Pues esperemos A que terminen De armarse los fregadazos Ahí entre ellos Contestará o no Contestará Veinticinco minutos Después de la hora No, yo creo que En este momento Está fracturando No, no, se oye Ya tengo aquí Las pantaletas Aguanta caca ¿En serio? Ya Son un par Hombre Te saco un susto Yo creo que puede ser Marquemos las bromas En el panda show Broma Excelente Yo no sé Si voy a contestar Vamos a ver Quién se impone más Si en este caso Elizabeth o Filemón Porque Sí, ahí está Ahí está Va Si no, ¿cómo quedamos? Se la voltea Así que ya se fue La que se apareció No contesta ¿Bueno? Esta vez Buenas noches Otra vez ¿Por qué? ¿Por qué me cortaron? Ya tengo problemas Ya me cortaron Pásenme a su esposo Simplemente hablé Para ofrecerles un trabajo Nada más Diga mi ingeniero Diga mi ingeniero Señor Dígame Está usted testigo Que su esposa Sí, señor Está de ofrecida Simplemente hablé Para ofrecerle un trabajo Sí, señor Le ofrecí Un ramo de flores Y ella dijo Que sí El ramo de flores Era para la mesa No para ella Caramba Sí, sí Yo lo entiendo, señor Usted escuchó muy bien Que está de ofrecida Confundió todo Sí, señor No está en los tiempos Para desperdiciar Las ofertas de trabajo Sí, no Sí va, señor Sí va ella Señor Si usted le da las flores De hecho Ha estado platicando con ella No, las flores No, las flores no eran para ella Sí, son para la mesa Son para la mesa Y dijo que hasta rojas Sí, señor Usted lo escuchó Sí, señor Estábamos llegando a un acuerdo de trabajo Le estoy diciendo a usted de frente Vamos Vía telefónica Claro La situación que estoy pasando Nada más Quería un servicio para mi casa Y nada más Sí, señor Ya me comentó Que estaba muy interesada De compartir conmigo Y bueno No, que no le habías dicho eso Ahí está Sí, señor Me mencionó Que estaba comprometida Que tiene tres niños Yo que tengo que saber eso ¿Está de acuerdo, señor? Sí, señor Yo por eso le pedí Hablar con usted No, no, no No, no Y nada más Echar abajo esta Jugosa oferta de trabajo Este, no, 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 no Este, sí se va a ir Confundió las cosas Sí, señor ¿Eh? Sí, señor Este, pues se la paso Si quiere Para que usted se ponga De acuerdo con ella Yo no sé Qué tiene que ver Un servicio Con la ropa interior Que dice que usa ¿Cómo le dijo ella? ¿Ella le dijo eso? No, no Escuchó usted Oiga Oiga No es mala onda Pero mis agües Tienen un problema Bien grande Porque yo nunca Decí eso Yo le pregunté Que qué tipo de flores Le gustaría Para la mesa No para usted Entienda Sí, pero usted También dijo De la ropa interior ¿Perdón? Me va a tener Un problema No, no Yo le dije De la ropa interior Sí Es un regalo Que tengo que hacer No, pero yo no Tengo Y usted está De ofrecida Confundiendo todo No, a ver Permítame Yo nunca Su marido Su marido lo escuchó No Usted me lo dijo En la plática No, sabe que Se está equivocando ¿Eh? No Ahí está su marido De testigo No Déjame Usted me dijo Mi marido no me satisface Yo qué tengo que saber De esto Ay, ternurita Escuchen su respiración Ya se escucha bien Aquitada Yo no sé Si llorando O no O a punto de llorar Pero eso sí A punto de reventar ¿Por qué no le dijiste Lo que te estaba diciendo Gordo? Aparte usted me comentó Que su marido No lo satisfacía Chale Me lleva Marcamos En caliente Dice el siguiente Marco ahora Bromas Las bromas En el panda show Listo, estamos marcando Ya vámonos Para el cierre A ver si contestan Pero se ve que La otra defiende Volvió a pagar Mi recargo En la pared ¿Qué opinas? Dime en el Twitter Realmente ¿Qué sentiste? Si realmente estaba Enojada Frustrada Impotente Desesperada Eh No sé Pero sí me llamó Mucho la atención Estaba enterrada Ingeniero Dígame Sofilemón Dígame Le exijo Que en este instante Le indique Que me ofrezca Una disculpa A ver ahorita Le digo Por favor Este ¿Quieres una disculpa Señor? ¿Una disculpa? ¿Una disculpa? Yo ni lo conozco Ven a dar Una disculpa Señor Ya acuérgale Que yo ni lo conozco Y que yo ni lo conozco Que así son Las suelerinas Ya acuérgale Este señor No quiere hablar con usted Por favor Póngamela al teléfono Si no Yo mismo me encargo De que ningún contrato Llegue hasta su Escritorio Señor Filimón Este Ahorita se la pasa Solamente Una disculpa Y esto No quiere señor ¿Cómo que no quiere? Ya está llorando Pásenmela por favor Díganle que tenga La decencia ¿Quién manda en esta casa? Por favor Sí señor Que le contestes Solo necesito comentarle algo Un cantante Esto se acaba Ya contéstale Solo necesito comentarle algo Díganle Por favor Que ponga el teléfono Ok señor Ya nomás Ya nomás Que te diga Es que sabe que señor Que usted se equivocó Porque yo nunca Le di el teléfono Para un servicio De esa manera Señora Solamente le voy a hacer Una pregunta Solamente le voy a hacer Una pregunta Por favor ¿Cómo se oye El panda show Que esto es una broma No se oye Yo trabajo Como gente honrada Yo ¿Qué onda Elizabeth? Estás en las bromas Del panda show ¿Qué onda Elizabeth? Oye ya está toda la familia Ahí echando cotorre Eli Eli Si me ponen a Eli En la línea Por favorcito Eli Eli Dime ¿Cuál fue la parte Del cuerpo que más Te subió Chantula? No 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 Toda la vida Voy a estar marcada Mi esposo no me baja De que a todo el mundo Le doy mi teléfono Oye ¿Por qué dices Que ahora en tu vida Vas a quedar marcada? No entiendo ¿En qué sentido? Porque siempre Siempre me está Diciendo Que a todo el mundo Le das el teléfono A todo el mundo Le das Te hace fácil Todo Y que Oye ¿Qué sentiste Cuando Obviamente Se te encerró Ya que Ya que tú Ya que tú Como una buena mujer Ama de casa Una buena esposa Pues Al momento que viste Que el contrato Iba más allá Y cuando el sujeto Habla con tu marido Y tu marido Te dice Órale Ve 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 Vas 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 7000 ¿Qué sentiste? Yo no digo Porque dije Oye este tenero ¿Por qué me está mandando Si le estoy diciendo Que no? Oye 7000 Oye 7000 Era servicio completo Oye ¿Y cuando Cuando te dijo De qué ropa interior Necesitaba? Dije No Sí Pues Y ya sabía Que Se estaba desviando Dije No Pues ¿Qué pasó? Esa era la intención Bueno Pues es una broma Es una broma De Filemón Tu marido Ahí estás Filemón Sí Filemón Dile por qué Le hiciste la broma A tu chancludita Ándale Porque quiero mucho A mi vieja Pandita Sí Pero fregar Yo creo que no la quieres De otra forma Ya se mío Pandita Oye pero Pero hace rato Antes de esta última colgada Estaba llorando ¿Por qué esa voz Que decía No, no señor ¿Qué pasó ahí? Porque me iba a chingar Pandita Y toda miada A la cama ¿En serio? ¿Neta haces eso Pepi? Sí Pandita ¿Neta Elizabeth ¿Tenías té? Ya me mía Del puro por ahí ¿En serio? No No manches Oye Oye por cierto El ingeniero Te quiere decir algo Adelante ingeniero Oye Elizabeth Me gustaría saber De qué calzoncitos Usas Oye Oye Pandita Pandita Dijo mi vieja Que nunca iba a caer Y mira Redondito Gostó trabajo Pero bien redondita No la conozco No la conozco Bueno pues Díganme por favorcito Ahí en Tula ¿Cómo se oye El Panda Show? A todos 54 Después de la hora Emilia Bueno mi hermana A la cual considero Como mi madre Me vea alegre ¿Verdad? Me vea Contento Radiante Y acompañado De gente Que me quiere ¿No? Vamos Desde la persona Que está ahí Que no eres Y no vas a ser Una trabajadora Simplemente Te das una Una persona invitada Que pues está En este momento Compartiendo Su experiencia En ser vives Salíme Si después Me gustaría De verdad Platicar contigo No sé Dos horas Yo soy un hombre De 41 años Te decía Soy Soltero Y bueno Eh ¿Qué más te puedo decir? Eh Tuvo una experiencia Hace Hace años Pero bueno Eso no quisiera recordarlo Viví Viví allá En Villahermosa Tabasco Mi ¿Qué? Ay Mi mujer Falleció En esa ciudad De verdad Que desde ese momento No he encontrado A alguien A alguien Que Que me llene De luz A alguien Que Mira Que quisiera Mínimamente Platicar Conmigo Es que Soy Casada Perdón Es que Soy Casada Y Y El Bueno El servicio Es que No Es con todo Respeto O sea Yo De verdad Es con todo Respeto Algo De hecho Va mi esposo Y El día del evento Me parece que era Mira Esto Nosotras Las personas Que tenemos La sensibilidad Lo reconocemos Yo Intuyo que era El Del barman El barman Sí Día A tu esposo ¿Verdad? Sí Pero vamos Mira que eso No sea impedimento Para que Convivamos De verdad Con todo Respeto Lo que pasa es que Cuando salgo Siempre salgo En grupo Nunca salgo Sola Y De hecho Cuando hay Contrataciones Pues vamos En grupo Ahora sí que No nos arriesgamos Pero A irnos Así solitos Pero Te puedes hacer una pregunta Indiscreta Aparte por el pasaje Y todo eso ¿Perdón? Aparte por el pasaje Y No, no te preocupes De ningún gasto Elizabeth Por favor No te preocupes De ningún gasto Nosotros disponemos De un transporte De la compañía Que irá por ti Te regresará Y por supuesto Simplemente Vamos a platicar Y quiero expresarte De verdad Mi admiración Mi Mi amistad De verdad Pues yo le agradezco Pero no La verdad es que Ese tipo de No te escucho Yo le agradezco De verdad Pero no O así En esos tipos De servicios No 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 podría Ahora sí que no podría Hacer El trabajo Te pongo una pregunta Indiscreta Elizabeth Sí, dígame ¿Realmente estás casado O en concubinato? Pues es que ya tenemos Un buen día de tiempo Pero este Pues sí Es mi esposo Mi esposo Pero pues ya Perdón ¿Por qué no te das tiempo? ¿Por qué no le das Ese aire A tu corazón? Simplemente Quiero platicar No Gracias Te digo Estará mi familia Obviamente No estaremos solos Por supuesto que no 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 Yo lo sé Pero Pero así no Así no Este Bueno la verdad es que Nunca he ido Pero Siempre vamos en grupo Y no 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 Bueno No podría ir Te lo acepto Lleva una compañera Pero sí De verdad Quisiera invitarte Por el agradecimiento De ese regalo Que me diste El día de ese evento Una luz maravillosa Que eres tú Y que llegó a mi vida Que llegó a mis ojos No No sé si me alcanza a explicar El que tengas pareja No me impide Expresar Esa admiración Y la belleza infinita Que representas para mí A mi edad No voy a poder Competir con Alguien más Ajá ¿Qué me entiendes? O sea No estoy en competencia Con tu marido Ajá Solamente quiero Mira Tengo ahorita Cuatro años Ajá Cuatro años Imagínate Que Que no sé Que es la palabra De una mujer Que no sé Que es Estar Sentado Junto a una mujer Platicándole De mis proyectos Platicándole De mis Tristezas Mirándole a los ojos Ahorita por ejemplo Me siento tan reconfortado Con lo que me dices Esa sinceridad Me dices Yo soy casado Me agrada mucho O sea Yo Y perdóname Yo soy muy sincero Yo no quiero Ninguna situación Que vaya más allá De una mesa Una plática Lo demás Puede pasar Sin embargo Yo no lo sé Yo solamente quiero Platicar contigo Quiero admirar tus ojos Quiero que me Descontestes Quiero Quiero Entablar una conversación Nada más No te estoy proponiendo Que andemos juntos ¿No? Solo pido la oportunidad De que nos tratemos Y el tiempo y Dios Juzguen ¿Sí? Tú vas a trabajar Llévate una amiga Después Es más Ahí sentada Que esté tu amiga Pero solo quiero Contemplarte No Solo quiero tomarme Una copa De champán Contigo Nada más No No me niegues La oportunidad De ser feliz No Ya estoy feliz De verdad No Si Pudiera decirte Algo tan Híjole Tan Tan triste De mi parte ¿Dónde? Es que Pero bueno Me gustaría que llegara Ese día Ojalá No lo cumplieras Tómalo Como si fuera Mi último deseo En esta vida No Muchas veces De verdad Pero no 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 me ayudarías A vivir Esa felicidad No No De verdad Este No Es que Yo creo que Se está confundiendo ¿Perdón? Yo creo que Se está confundiendo Porque No No Me estoy confundiendo Dame la oportunidad No Porque mi trabajo Es otro Muy diferente No Yo no De verdad No No confundamos Nada Vamos a mirarnos A los ojos Charlemos Dame la oportunidad De tratar Nada más No Muchas gracias De verdad Le agradezco Pero Pero no No Este No No podría Para que le miento No podría Este Que De verdad Si tiene Eventos Ahora si Que de fiestas Pues si Estamos Es que Vamos Es trabajo Simplemente Estoy Yo sé Que es trabajo Pero Te estoy Extendiendo Una cortesía Una invitación Y al mismo tiempo Quiero Quiero Estar Platicando Con Contigo Nada más Híjole Que cree que no Puedo Charle Perdón Este Ya ve que Que lo voy a Tenía que dejar Porque ya llegó Mi esposo Y le voy a Darles No 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 digas Eso Por favor Elizabeth Tu Miras Proporcionaste El número Telefónico De verdad No Si No Siempre Se los Ahora si Que Es No Soy De Trabajo No Sería Pues Tener Amistad Entonces Le estoy Platicando Esto Pero Ella Te tiene Te tiene Que comentar Esto Para que Estuvieras De acuerdo No Si te Interesa No Si quieres Platicarlo Con ella Sin llegar A un Acuerdo Solo Un café Nada más Seis Horas Ofrezco Siete Mil Pesos Solamente Ella Siete Mil Pesos Por Cuánto Le pedí Hablar Contigo Perdón Siete Mil Pesos Por Cuánto Fueron Tengo Cinco Seis Todas En realidad Son Cuatro Cuatro De Trabajo Las Otras Dos Son Como De Convivio Y Pues Son Siete Mil Pesos Incluso Le pedí Que Podrías Llevar a Otra Persona No Pero Pero No Pero Se Si me Pueda Explicar Yo Quiero Platicar Con Alguna Persona De Aquí Esa Persona Pues Es Tu Señora No Se Si Le Puedes Dar Permiso No Si Pueda Una Buena Propina Simplemente Estar Platicando Nada Más No Pues Mira Yo Por Mí No Hay Ningún Problema Son Diez Mil Pesos Este Y Cuántas Personas Son Perdón Somos Cinco Pero Después De La Comida Pues Se Reciende A su Habitación Es Uno Se Van A Pasear Por Ahí Y Pues Quiero Platicar Quiero Comentar Mi Situación Mi Disculpa Lo Que Estoy Diciendo Pero Es Así Soy Transparente Como Le Decía Ella Simplemente Mirarla Mirar A una Persona Tan Honesta Tan Respetable Tan Hermosa Y Perdón Con todo Respeto Con todo Respeto Usted Tiene Una Señora Hermosísima ¿No? Entonces Solamente Quiero intercambiar Puntos De Vista Nada Más Es Que Se Mueve Sí Señor Este Pues yo Por mí No hay Ningún Problema Este Si Queremos Platicar Con Ella Pero Yo Creo Que Sí Señor Ahora Me Porta Bien Y bueno Me atiende Bien Pues Vamos Le daré Una Buena Propina Ok Si No Pues Por mí No hay Ningún Problema Y Si Es que Nada Más Le manda La Dirección Y No Hay Ningún Problema Si Va A Si Nada Más Es Que Ahorita Ponga De Acuerdo Le De La Dirección Si Lo Que No Queremos Es Perder Los Servicios Entonces Ah Miren Que Bien Piense Usted Pasarle Un Buen Rato Platicando Le Agradecería Que Hable Con Ella Que Le De La Instrucción Me Quiero Hablar Contigo Bueno 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 Elizabeth Otra vez Yo Ya viste Pequeña Hay algo De malo En mis Palabras Este No Verdad Te doy Mi Palabra Elizabeth Que Te Haré Pasar Una Tarde Inolvidable Ah Ok De Verdad Ajá Entonces Me Manda Su Dirección En Un Mensaje Perdón Me Manda Su Dirección En Un Mensaje Eh Si Hoy Te Puedo Hacer Una Pregunta Que Tipo De Flores Te Gustan Este No De Las Que Sean No Dime Una Flor Para Adornar Bien La Mesa Para Recibirte Como Te Mereces Ah No Las Que Sean No No Pueden Ser Rosas Eh No Se Alcatraz Crisantemos Eh Orquídeas Lo Rosas 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 Que Color Hermosa Roja Roja Muy Bien Que Tipo De Ropa Intima Para Mandarte Comprar No 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 Juegos De Roja Oye ya con eso de que tipo de ropa intima te gusta Yo creo que debe estar diciendo Ay el marido me vendió Vamos Marcamos para que no se pierda la sorpresa Marcamos 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 Las bromas en el panda show También le comentas El jacuzzi te gusta con espuma o sin espuma Vamos a ver si contesta ella o él Va Supongo que le tiene que decir que conteste No contesta Ya han de estar Han de estar discutiendo claramente No, no, no contesto No, porque ya contesta Quiero pensar Pero ya no contestan Obviamente ya le das a pensar todo aunque no dices nada ¿Verdad? Pero ya al momento de la ropa intima dice Pues bueno, este servicio de que se trata Por eso el colgón inmediato No contesta Oh my God Y el marido Ahorita se han de estar dando un agarrón ¿Por qué no contestan? No, pues es que tú es que me dijo esto, 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 esto Ya pagó el teléfono la jija de Calimán Pero lo apagó A ver, marquemos una vez más Lo apagó, ¿eh? Sí, seguramente se han de estar dando uno, pero bien bueno Contesta, contesta Ahora ya no entra la llamada Bueno, pues esperemos a que terminen de armarse los fregadazos ahí entre ellos Contestará o no contestará 25 minutos después de la hora No, yo creo que en este momento está fracturando No, no, se oye Ya tengo aquí las pantaletas que aguanta caca ¿En serio? Ya, con tu parte No, hombre Te saco un susto Yo creo que puede ser Marquemos, vamos a hacer el panda show Mmm, bromas Excelente Yo no sé si voy a contestar Vamos a ver quién se impone más Si en este caso Elizabeth o Filemón Porque Sí, ahí está, ahí está Va Si no, ¿cómo quedamos en la voltea? Así que ya se fue la que se apareció No contesta ¿Bueno? Bueno A ver, buenas noches Otra vez ¿Por qué? ¿Por qué me cortaron? Ya tengo problemas Ya me cortaron Pásenme a su esposo Simplemente hablé para ofrecerles un trabajo Nada más Dígame, ingeniero Dígame, ingeniero Señor Dígame Está usted testigo Que su esposa Sí, señor Está de ofrecida Simplemente hablé Para ofrecerle un trabajo Sí, señor Le ofrecí Un ramo de flores Y ella dijo que sí El ramo de flores era para la mesa No para ella Caramba Sí, sí, yo lo entiendo, señor Usted escuchó muy bien Que está de ofrecida Confundió todo Sí, señor No están los tiempos Para desperdiciar Las ofertas de trabajo Sí, no, sí va, señor Sí va ella Señor Si usted le da las flores De hecho Yo ahorita he estado Para platicar Sí, yo lo sé Yo le agradezco De verdad Mira Pero Si está tu marido Comunícamelo, por favor Ajá Y le pido permiso No es lo que tú estás pensando Lo que pasa es que está estacionando el carro Pero No es bien celoso Para qué quiere decir No es lo que estás pensando, Elizabeth Por favor No, yo lo sé No es así No, yo sé que no Pero No, de verdad No Muchas gracias De verdad Soy tan transparente Y sí somos este No, sí Claro Déjame hablar con él Déjame hablar con él Es que está estacionando el carro Y no, no, no Él sí Él no entiende de estas cosas No querrías, por favor No, perdón Me hiera esta situación De verdad Un hombre infeliz Un hombre que no tiene No, es que mi marido no entiende de muchas cosas Perdón Bueno, él es como muy cerrado En ese sentido Él es muy cerrado No, yo platiqué con él De hecho Ajá Le dije que se podían proporcionar otro servicio Y ya estaba pensando en esto Solamente que Pues sabía que no podía tratarle Esto ahí En esa fiesta Pero estoy dispuesto A hablar con él Decirle Mira Solamente necesito Que ella esté Híjole, no No, me meten en un problema bien grande No, de verdad No quiero meterme en un problema Sé El compromiso que tienes No quiero saberlo Pero usted cree que Ya estoy escupadita ¿Tienes hijos? Este, sí Tengo dos, tres niñas Fíjate Ajá Yo sé el compromiso que tienes Ante Dios Ante tus hijos Ante Ante tu marido Ante la santa iglesia Sí Yo solo lo que quiero Lo voy a tener que dejar ¿Qué es frente a mí? ¿Perdón? Lo voy a tener que dejar No, no lo hagas Por favor Sí No, no me cuelgues Voy a estar insistiendo Hasta que digas que sí Por favor No, muchas gracias De verdad Ay, cuando tenga otro servicio Con tu marido ¿Eh? Este Cuando tenga otro servicio De fiesta Invitamos a sus órdenes Hasta luego No, no No me cueles Por favor No me digas adiós No No me digas adiós No se oye Filemón Hubieras llegado Filemón Como te lo pedimos Filemón No, estoy en un cuadro Es que hubiera estado Es que durante la broma Le estábamos diciendo Filemón Por eso es que cambiamos Un poquito la situación De que yo le pido permiso A tu esposo Para que tú llegaras Sí Con quien hablas Y pues ya la pusieras En una situación Incómoda Y tú hablaras Con el ingeniero Y obviamente Que tú le dijeras A tu esposa Oye Pues sí Ve con él Está pagando bien Y la pudieras Encerrar Pero pues No No ayudas Papá Pues no ayudas ¿Cómo fregaos Te ayudamos Si tú no nos ayudas Mi rey Márcale otra vez Márcale otra vez Ya a ver Dime yo Ok Le marcamos A ver Yo llego Espérate Espérate Vamos a ponernos De acuerdo Mi rey Chintrulo Se calientan Y tú Es que no me dijiste Es que me puse nervioso Órale Voy a marcarle otra vez Ojalá conteste Recuerda Llegas diciéndole ¿Qué pasó mi amor? ¿Con quién hablas? Te tiene que decir Que está hablando Con este tipo Tú te pones a hablar Con él Él te va a decir Este Pues abiertamente En una situación De trabajo No lo sé El chiste es que tú Le digas a tu esposa Oye pues está interesante Pues vete a tomar un café Con él A ver cómo reacciona Marcamos Las bromas Era el panda show Bromas Échale papá ¿Qué pasa ¿Qué pasó mi amor? Voy a decir No No sé si tenga Tres hijos O no Pero después de esto Yo creo que te va a decir Que tiene seis O tiene ocho ¿Contestará? Yo creo que no A ver Lo sentimos El número que usted marcó No existe Y que ella le habrá pagado O qué onda O dijo Mejor aquí Le cuelgo el teléfono Va a llegar mi marido Ya no sabe qué responder Ahí está Ahí está Ahí está No contesta No contesta Pues no No dice Ahí nanita Ahí nanita Filemón ¿Cuándo llegas? Filemón Ya estoy aquí afuera Ok Bueno Entonces ya Métete Ahí mantén tu teléfono Es más si quieres Cuelga mejor Ajá No contesta tu mujer ¿Tú has llegado a contestar Su teléfono? Este sí Ok Perfecto Entonces llega y Contesta el teléfono No que no que la fregada Lo contestas tú Ok Va Sí Cuélgale Vamos a marcarle Bien caliente Las bromas En el panda show Mmm Bromas 52572632 Comunícate 525 Panda También envieras un tweet Arroba Quiero una broma O un inbox A través de Facebook Panda Sembrano 25 Estamos marcándole Ándale Marcelita ¿Cuánto más Tenemos que esperar Marcelita? Ay Marcelita Deja de tragar Primero agarra Sus galletas Y después Marca Listo ¿Quién es el ingeniero ¿Qué dijiste? Santillana Carrillo Bueno, bueno Buenas noches Buenas noches Hola Hola a usted Buenas noches ¿Se encontrará la señora Elizabeth? Este Si es mi esposa ¿De parte de quién? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Habrá el ingeniero Santillana Carrillo ¿Cómo está señor? Buenas noches Bien, señor Bien, bien Muchas gracias Fíjate que Perdón por hablarte de tú Pero Me recordarás Fue la fiesta De la refinería Por ahí dieron un servicio Ah Y bueno Le acabo de hablar A tu A tu mujer Sí, dígame Para ofrecerle Un trabajo Para el próximo sábado Tenemos una Comida Acá en Llano 1 Y estábamos poniéndonos De acuerdo Pero ella Sería Que platicara contigo No sé Si ya te comentó algo O si está por ahí Para Para ponernos de acuerdo No, pues es que voy llegando De trabajar Ajá ¿Y no estará por ahí? Este Sí De hecho está aquí conmigo Ah, mira Pero dígame Dígame Este Evento de qué Perdón Te platico ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te platico? El próximo sábado Tengo una reunión familiar En la cual viene mi hermana Y vamos a estar Pues en casa Y en Llano 1 Para Pues Hacer un pequeño Convivio Y le estoy invitando A tu señora Pues para que nos Haga este servicio Me gustaría Invitarla a ella Por Pues por la La forma Que tiene De 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 Trabajar De Elaborar Y por supuesto Que soy una persona Muy amable Con mucha Disponibilidad Con una sonrisa Flor de pie Quiero que Mi gente Te lleve una buena Una buena imagen De con quién estoy Con quién me junto Con quién trabajo ¿No? Es Una pequeña reunión De hecho Después la estoy Invitando a ella A que conviva No sé A tomar una copa ahí Con todo respeto Sí Y bueno Hay un buen pago Hay un buen pago Solamente Para platicar Le comentaba que soy Soy nuevo por aquí Y me gusta Filemón Los saludo Hola Filemón Buenas noches Pandita No se oye Buenas ¿Qué onda mi Filemón? ¿Cómo andas? Aquí andamos Pandita ¿Qué estás haciendo Mi cuate? Aquí estamos Con los amigos ¿Estás con tus cuates? ¿Con cuántos cuates estás? Con mi yerno Y con un amiguito ¿Y qué hacen? ¿Y las viejas ¿Dónde andan? Ahorita me salí Para lo de la broma De mi esposa Ah Es para tu esposa Así es Ok ¿Cómo se llama ella? Elizabeth Elizabeth ¿Y qué broma Para tu vieja? Mira lo que pasa Es que hace mes y medio Nosotros somos meseros Ajá Entonces hace mes y medio Nosotros tuvimos un evento En la refinería Espérame Estoy anotando Evento ¿Y dónde está la refinería? Aquí en Tula, Hidalgo Evento, refinería ¿Y refinería de? De petróleo En la refinería Esto en Tula Hace un mes y medio ¿Y un evento de qué tipo? Este de meseriada Nosotros meseriamos Pero un evento Un aniversario De los instrumentistas Ah, eso preguntaba ¿Era un evento De los qué? Instrumentistas ¿Y qué es eso, güey? ¿Eran músicos o qué? No, pues aquí Se les llama Los güey Dices ¿El evento De los instrumentistas? Así es Fue era un aniversario Ok ¿Y cómo ¿Cuánta gente había? Este, como Doscientos personas Pandita Órale Como si fueran Unos quince años, güey Así es Música en vivo ¿Y todo? De todo Pandita ¿Y cuál fue el menú? ¿Qué menú sirvieron? Este, hicieron barbacoa Pandita Ok Bueno, ¿y qué más? Mira, y lo que pasa Es de que Se le acercó un ingeniero Y se decía Que estaba muy guapa Que él iba a tener un evento Pero yo quiero que tú le digas Pero que conoce tu voz, pandita Entonces yo quiero que cambies tu voz Y que le digas que tú eres el ingeniero Ella le dio nada más tu número Él no se lo dio a ella Ok Ajá Entonces que quieres un evento privado Y ya sabes Que le vas a dar una planta Ahí en la refinería Porque este cabronera Es un chingón de ahí De la refinería Ok Le voy a dar un evento privado ¿Y ya cada cuando me escucha? ¿O qué onda? El diario, pandita El diario te escucha Ok, márquenle, señor Santos Por favor Si te digo Pues vamos a tratar de hacer buena broma Ok Entonces, a ver Voy a recopilar la situación Ustedes fueron a un evento Hace mes y medio Así De los instrumentistas Así Y se acercó un ingeniero No tienes nombre, ¿verdad? No, 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 no tiene nombre A ver, espérame Aquí está el señor Santos Si lo puedes meter, por favor Digo al fin que sí parece ingeniero Ingeniero, buenas noches Hola, ingeniero Buenas noches Más o menos No, pero este no es viejito Este no tiene que toser, vamos Ah Ese ingeniero que se le acercó Más o menos, ¿qué edad tenía? Tiene como unos 42, 45 años 42, 45 Entonces ustedes estuvieron atendiendo Eh Se acerca el ingeniero ¿Y qué onda? Y le pide su número telefónico Porque de hecho Él va a tener un evento El pretexto fue un evento Así es Pero le decía que estaba muy guapa No sabes Ok Y tu mujer, en este caso Elizabeth ¿Sí le dio el teléfono? Le dio su número telefónico ¿Del celular de la casa? Del celular Ok, bueno Y ahora resulta que le va a hablar a este ingeniero No tenemos nombre Así es Para Ya tú inventas uno, pandita Ok En el cual va a venir Obviamente Le toque el tema del evento Que va a ser en cuánto tiempo Y le va a pedir qué Yo diría que el sábado, pandita Que lo atendiera a él y a unos amigos Pero que sería un privado Ah, un evento privado Como para cuatro o cinco personas Y solamente la quieren contratar a ella Claro, pandita Podría que se pusiera una tanguita No sé, no sé Algo así Oye ¿Y este evento en dónde sería? ¿También en Tula? Este Sí, sería un hotel de por así de Tula Ah Ok No, ya sé Dime la zona más picuda Donde vivan los riquillos en Tula Este Fraccionamiento ¿Sería fraccionamiento tuleño? ¡Ah! ¿El Llano? El Llano Ok, gordito Tienes ahí una casita en el Llano El evento va a ser en el Llano Y va a ser un evento para cuatro amigos Que es algo muy privado Reuniones de trabajo Este Que va a ser pues obviamente para que los atienda Que vas a llevar un chef Que ella en las situaciones que Que te atienda Y ya después te vas Que cuando se vayan los invitados Te gustaría que se quedara compartir contigo Que tienes una botella de champán Colección mil novecientos cuarenta y cinco Y bueno, el chiste es que le hable bonito Y que trate de ligársela Que le emocione, ¿no? Sí, pandita Sí, pandita Ah, yo pensé que una planta de amapola Dije, órale, güey Señor Santos, pregunta que le tenga a Filemón Ella se llama Elizabeth ¿Es una mujer de qué edad? Tiene treinta y seis años, pandita Ah, pues está jovencita ¿Tú qué edad tienes? Ya tú eres bastante cordito, ¿eh? Treinta y ocho ¿Eres treinta y ocho? Ah, sí ¡Wow! ¡Qué neta, güey! Órale Preguntas que tenga, señor Santos La conocí en la refinería, ¿verdad? En el evento En el evento de los instrumentistas Hace mes y medio ¿En dónde fue el evento? ¿En la refinería? En la refinería Dentro de la refinería Dentro de la refinería Supongo que tienen un salón No lo sé Sí Sí, sí, tienen un salón ¿Alguna otra pregunta? No, no Perfecto, señores Marcamos en directo Desde el Panda Go Center Hoy es noche de martes Las bromas están En el Panda Show Internacional Comuníquese al Panda Show 525 Panda Mmm, bromas Listo, acción Vámonos Tendidos como bandidos 54 después de la hora Vamos a ver si contesta Tum, 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 tum No vayas a empezar a toser, gordo ¿Eh? No No Buenas Hola, buenas noches Sí La señorita Elizabeth, por favor Sí, ella habla ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches Ajá Elizabeth, te acordarás de mí El ingeniero Santillán De la refinería ¿Cómo estás? No Hace mes y medio En el evento Ahí en el salón De los instrumentistas Estoy trabajando ¿Qué tal? ¿Qué dice la noche? Frida, ¿no? No Hola, hola No Elizabeth ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te acordarás de mí? No No, la verdad no ¿Qué pasó? No seas así, oye De verdad que me Me sorprende Acuérdate que me hice Tu número telefónico Si no, no estuviera en este momento Hablándote ¿Cómo estás? Soy el ingeniero El ingeniero Santillán Carrillo De Tula De la refinería De la refinería Del salón de los instrumentistas ¿Cómo estás? Ahora sí Creo que ya Ya me Diste conmigo, ¿verdad? ¿Eh? Creo que sí Ah, ya ves ¿Qué pasó? Ya ves, ya ves No, habrá proprina Oye, ¿cómo estás? ¿Tú bien oportuno? Este, no ¿Qué pasó? Dígame Regálame cinco minutos Sí Cinco minutos Eh, hoy ¿Qué tal la chamba? Este, más o menos Está más o menos Sí Fíjate que Pues este También nosotros Ahorita Pues eh A esta altura del año Ya empieza a descender Un poquito Eh La chamba, ¿no? Y pues buscamos Alguna forma de entretenerlos Aquí Los ingenieros Los proyectistas La gente del laboratorio Los La gente que viene De De fuera, ¿no? Oye, fíjate que Hablando de eso Estábamos organizando Mis compañeros y yo Un 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 evento Un evento Y queríamos Pues contratarlos Para Pues estar ahí Degustando algunos Platillos Eh Y por supuesto que Pues que tuviéramos El servicio que ustedes Tan amablemente Y profesionalmente Lo Lo hacen Ajá Ah, ya Ajá Sí, sí, sí Te escucho muy Muy callada Muy 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 tranquilita ¿Dónde estás en tu casa? Ah, sí Ah, mira Qué bueno Pensé que estabas en la calle Oye, fíjate que ¿Te puedo hablar de tú? Sí Sí Así que nos podemos tutear Bueno, mira Este Este próximo sábado Ajá Vamos a tener una reunión de trabajo Es algo Algo sencillo Son cinco personas Ajá Queremos reunirnos para No, no No, no No se oye 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 Oye, oye Filemón Yo esperaba realmente Una señora Y tú No manches Tú vienes así Oye, remaría Sí Sí Es que me da pena Es que me da pena Sí No Es que yo nada más sé poner el incierto ¿Qué onda con tu vieja, papá? Es que estaba acostada No, no, no Ya, ya ser tarima pendejo No se le llama que estaba acostada Oye, pues mira Por lo que yo escucho Pues se ve que no se va a prestar al diálogo Absolutamente para nada, papá Sí se presta Sí se presta Más que está como que se acaba viendo Porque como no hemos tenido eventos Entonces por esto Pues yo la verdad es que no creo Pero lo vamos a saber después del corte Voy a aprovechar para hacer la pausa Dímalo en Twitter Realmente Este Ahí tu comentario ¿Crees que realmente Como dice Felemón Se preste a la conversación A un diálogo Y bueno Este ingeniero pueda tener algo O lo que es mi teoría Que está tan María Que no le vamos a sacar de Sí No Pausa 59 después de la hora Martes 29 de agosto Este es tu show El Panda Show Internacional Bueno pues regreso con Felemón Realmente va a ser un reto Primero poderle sacar las palabras a tu vieja Y el que realmente Que es el meollo del asunto Que nos pediste Que es conquistar a tu mujer Lo veo tan Pero tan Pero tan lejano Que lo vamos a comprobar Tú dices que sí Santos Tienes una misión bastante grande Y mi hombre No se oye Además dice que está bellísima su mujer Pues La neta yo no lo sé No, sí Sí, sí, sí está muy bonita tu mujer Felemón Y está muy guapa Y está muy guapota Bueno pues que Por rasgos tu mía Oye Que puede decir Si es su vieja Bueno vamos a la acción señores Vamos a ver como reacciona Marcamos las bromas En el Panda Show Internacional Las bromas en el Panda Show Bromas Coméntale Oye no me cuelgues Este Pues creo que Tú misma me Diste el teléfono Cuando me acerqué a ti Porque al principio no ubicaba Que yo no sé si Todo el mundo Bueno Elizabeth Oye me colgaste No Se colgó Yo creo que es por la llovizna ¿No? Es un poquito Al arrepiento El clima Acá en Tula Bueno En resumen Elizabeth Estaba comentando Mira yo estoy viviendo aquí En Llano 1 Hay un fraccionamiento Pasando a la resinería Este sábado voy a tener Una reunión de trabajo Algo sencillo Cinco personas Viene Viene mi hermana también Entonces pues Contratamos un chef Que nos va a preparar Los alimentos Alguna carnita No sé Vino Queso Y pues me acordé De que Tú me diste el teléfono ¿Sí? ¿Qué recordarás? Sí, ya recordé Por favor Eso me alegra Me alegra mucho De verdad Sí Y pues Primero quería ofrecerte Este Este trabajo Tómalo como trabajo Ajá Para que pues Nos apoyaras Ahí atendiendo Porque fue un excelente servicio El de El del salón De los instrumentistas Y este Pues me encantó De verdad Forma de dirigirte Hacia las personas Forma De atenderlas La sonrisa Que tienes Es más Tu andar Eso es Eso es gracioso Porque Fíjate que Una persona Que da Este servicio Tiene que coordinar Desde el movimiento Con la charola Desde el paso Entre las manos Porque hay cada Y perdóname La palabra Cada persona Tonta Que no sabe Ni cómo Cargar Esa charola ¿Verdad? Y bueno Pues de esas Diez personas Fueron diez O doce Personas Que dieron el servicio Si mal no recuerdo Sí Ya damos un poquito Más Pero sí 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 Entonces pues Ahora sí Quisimos La selección Y bueno Pues ¿Aceptarías Darnos el servicio El próximo sábado? O sea ¿En qué hora sería? Pues mira Es cosa de las dos Dos de la tarde A cinco Eso sería Exactamente ¿De dos a cinco Solamente? Sí Bueno El dos a cinco Este Mira Es con todo respeto Con todo respeto Por favor El dos a cinco Pues estarán Digo mi hermana Viene otra persona Con ella Dos ingenieros Y un servidor Y bueno Después Me gustaría ¿Cómo te lo puedo expresar? Me gustaría Que te quedaras No sé Un par de horas más Platicando Mira Soy una persona Solitaria Yo no soy de aquí A veces La nostalgia A veces Ay A veces Los recuerdos Me Me ponen triste ¿No? Me gustaría Pues platicarlo Con alguna persona Que para mí Pues en ese momento Me alegró La vida Y este momento De luz Ese momento De De amistad Llegó ese día Del evento No sé si te diste cuenta Me parece una mujer Simpática ¿El servicio no sería para una persona? No somos cinco Pero No Obviamente ¿Para contratar a una sola persona? Sí A una persona Está el chef también ahí Pero Vamos Es para una persona Y esa persona Pues eres tú Elisabeth Por lo que te cuento O sea Me parece una persona Respetable Alegre Simpática Guapísima Interesante Recuerdo tu mirada De mujer inocente Llena de luz O sea Primero quiero Quiero que mi familia